Reportan una tentativa de feminicidio en Yapacaní, en la línea telefónica. Nos acompaña el coronel Freddy Zárate, de la policía de ese municipio. Muy buenas tardes, coronel. ¿Cuál es el informe sobre lo sucedido? Muy buenas tardes, Gabriela. Un saludo cordial a los televidentes. El día de ayer se registra un hecho que llama la atención a la policía. Y el día de hoy, en la comunidad Los Menachos, distante a 60 kilómetros de Yapacaní, se constituye una patrulla policial, donde se encuentra a la señora Juana Alba Retamoso, de 77 años, quien tiene varias lesiones. Fue agredida por varios golpes de puño en la cabeza y la humanidad produjo una herida cortante de 4 centímetros en la región frontal, lado izquierdo, y otra en la región parietal, izquierdo, con hematomas en la espalda. También la víctima presenta una lesión a nivel del cuello y el pecho de 35 centímetros por 17, que serían compatibles con una quemadura por elementos químicos. El autor de ese hecho es el hijo de la víctima, de nombre Máximo Alba Calvatera, de 46 años, quien ya está aprehendido que se hacen las licencias preliminares para ponerlo a disposición del Ministerio Público y el órgano judicial. El hecho sería motivado porque vendieron ganado y él quiso adevatar el dinero producto de la venta a su madre. Este hecho es una tentativa de feminicidio, también podemos calificarlo como un padricidio, porque el autor, sabiendo que es la progenitora, intentó quitarle la vida.